Yo salí en mi camioneta Yo salí en mi camioneta Yo salí en mi camioneta Llegaron a unos cerros, bajaron a una quebrada Hay que ver al viejo diablo como en la baja corría Y en unas matas de bordo no sé lo que pasaría Y yo me quedé muy triste de pena por el viejito Cuando venía de vuelta saltaba como un caurito Yo tomé mi camioneta y me fui pa' mi ranchito Quería hacer con mi vieja lo mismo que hizo el viejito Mi vieja se me enojó, quebramos hasta un paul Porque ella quería vino, yo quería cachar alcohol Que le parece compadre, otra vez voy de paseo A ver si en la carretera me salen haciendo deo Ahora voy preparado, le diré a su amorcito Va a llevarla a la quebrada Hacer lo que hizo el viejito 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 Gracias.